Bueno, llegamos aquí a Tranquilandia, Huesaco. Hay un ingreso de 8 mil pesos, parqueaderos 2 mil, 3 mil pesos y pueden venir a este hermoso estadero. Hay cabañas, está el juego de sapo y esta es la piscina para niños. Un resto hermoso. Y este es el famoso estadero Tranquilandia. Aquí está la piscina principal. Esto es un lugar muy bonito. Hay dos piscinas, una súper grande y otra pequeña para niños. Se puede mirar todo el cañón de Huesaco, Nariño. Y aquí están, pues, disfrutando de este. Les presento a todos. Tranquilandia, aquí en Huesaco, Nariño. Y ahorita nos vamos a nadar a esta rica, rica piscina. Miren, aquí ya están disfrutando. Miren, aquí ya están disfrutando, jugando sapo. Estas son las piscinas bajas. Y ahora nos vamos aquí a ingresar a esta rica piscina. Pero antes de venir a esta rica piscina, vamos a ir a almorzar. Miren esto. Tranquilandia. Aquí desde Huesaco, Nariño. Y esta es la zona de comidas, el restaurante. Vamos a disfrutarte de un buen plato, de un sancocho. Hola, Pavo Real, ¿cómo está? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, aquí también hay una granja. Y aquí hay unos pavos. Y esta el pavo real. Y aquí hay un plan de salud. ¡Qué bien! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Qué bien! ¡Ah, sí, ahí es! Bueno, espero que disfruten este video. Estamos aquí en Tranquilandia, refrescándonos un momentico y conociendo este hermoso lugar. El clima está agradable, está chévere. Bueno, las niñas están con frío todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!